El comisario de salud Francisco Alvarado llegó hasta el sector de la Ciudad de La Villavista con la finalidad de verificar personalmente que allí habría existido un camal clandestino donde faeneaban cerdos. Sí, así es, por denuncia presentada en Comisaría de Salud en esta dirección, en esta casa ubicada en la Ciudad de Unidas, llegamos y pudimos verificar que hay trabajos de construcción, como ustedes pudieron apreciar, estaban cementando un piso porque dicen que van a hacer una casa. Al llegar no se encontraba nada, pues le habrían manifestado que desde hace tres semanas ya no se realiza la matanza, expresando Alvarado a los medios de información que llegaron junto a él. Al tener respuestas de los propietarios me dicen que efectivamente aquí hace tres semanas se faenaba chanchos, pero lo han hecho una sola vez y por desconocimiento de la ley no lo han vuelto a hacer. Me dicen que solo lo han hecho porque el camal estaba clasurado. Leí las recomendaciones, las advertencias y lo que dice la ley orgánica que no pueden hacerlo, entonces se comprometieron a no volver a hacer. Que se ha dejado un citatorio para que los propietarios del inmueble lleguen hasta la comisaría y paguen una multa, porque de la forma como estaban sacrificando a los animales no era la más correcta, decía Alvarado. Vamos a hacer un seguimiento a esto, si vuelve a suceder estaremos ya con toda la policía, con todo el personal a comenzar al decomiso de estos animales y a la sanción correspondiente al dueño de esta casa. Se ha encontrado una sangra, abogado, donde se presume de que es sangre de estos animales que se faenaban. Así es, ellos me dicen que no lo han hecho hace tres semanas, pero se siente el hedor, la pestilencia a cerdos, de que sí se está afanando. Procedimos a citarlos y en una audiencia en Comisaría de Salud vamos a ver la sanción que le corresponde. Terminó indicando el Comisario de Salud que esta visita se la hizo debido a denuncias que hicieron llegar a la comisaría personalmente. Un informe para Telemilagro.